Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte del alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte del alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Y mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo Guapo, hui, 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 hui Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y esto es lo que espero yo Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me desesperaba Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me desesperaba Estaba sin amores como lo estaba yo Sufrento sin amores pero eso se acabó Estaba sin amores como lo estaba yo Sufrento sin amores pero eso se acabó Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Recura Viene lo bueno, el acordeo copalteco, Dante Piñón Piñón, piñón, piñón Te suene, te suene viejo ¡Ey ya! Lo que sentí por ti, nunca lo sentí por nadie La barra de mi vida, tú eres la culpable Lo que sentí por ti, nunca lo sentí por nadie La barra de mi vida, tú eres la culpable Que te quiera, Dante, este pobre corazón Te beso tus caricias, no las olvido yo Que te quiera, Dante, este pobre corazón Te beso tus caricias, no las olvido yo Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido ¡Sabraso! ¡Rico! Baile mi rumba, mi rumba suena, tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena, porque mi rumba suena pa' gozar Baile mi rumba, mi rumba suena, tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena, porque mi rumba suena, tan sabrosita para bailar Baila Teresa y baila Juana, con María José, porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juana, con María José, porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Y así se mueve ¡Mijos peli! Baila Teresa y bailan todos en Cartagena, porque mi rumba suena, tan sabrosita para bailar Baila Don Rico, con una caca, tan sabrosito para bailar Que los quieran, ritmo candela, pa' la muchacha, porque con ella se pueden mover Baila el gordito, con una blanca, tan sabrosito para que los quieran Ritmo candela, pa' la muchacha, porque con ella se pueden mover Baila Teresa y baila Juana, con María José, porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juana, con María José, porque yo sé que tiene ganas De mover los pies ¡Hoy! ¡Miior! ¡El hombre del saxofón! ¡Alto! ¡Mimi Morales! ¡Desde la Guajira para aquí! ¡La Familia Gerardo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!